Y estamos en la hermosa Virgen de los Deseos, donde hemos hecho la mesa de todas las santas. Porque están viniendo aquí, a esta casa de justicia, a pedir justicia. Es la mesa de las mujeres asesinadas por la violencia machista. Camila Pacassi, presente. Verónica Condori, presente. Gabriela Centeno, presente. Nathalie Verónica, presente. Zulma Vargas, presente. Betsabe Mara, presente. Giselle Rodríguez, presente. Y ahorita que se ha caído esta coronita, porque ha dicho presente dos veces, Marcela. Justina Clemente. Presente. Benigna Arce. Presente. Nelly Villaruel. Presente. Paola Janko. Presente. Nata Nancy Maida. Presente. Maribel Cerón. Presente. Jessica Paola Román. Presente. Daniela Rodas. Presente. Hilda Laura Almendras. Presente. Hilda Ticona Ventura. Presente. Benigna Arce. Presente. Senovia Cruz. Senovia Cruz. Presente. Daniela Tapia. Presente. Zingri Paco. Presente. Julieta Mejía. Presente. Melina Chalón San Ginés. Presente. Karen Serrano. Presente. María Clara Herbas. Presente. Claudia Andrea Aramayo. Presente. Gabriela Vásquez. Presente. Y seguimos. Los nombres de las mujeres asesinadas. Aquí está. Estamos en la Virgen de los Deseos. Y estamos invocando la fuerza de todas estas mujeres para luchar por justicia. Es el hermoso altar con naranjas, con arrocitos, con mangos, con flores, con chicha morada. Vamos a ver de ponernos en el lugar como para seguir leyendo los nombres. Arriba. Betzabeh Mara. Presente. Nelly Alejandra. Presente. Joselina Caballo. Presente. Gira Macoño. Presente. Noelia Magali. Presente. Daniela Rodríguez. Presente. Carla Bellot. Presente. Viviana Mayaque. Presente. Lorena Paredes. Presente. Carmen Rosa Moyo. Presente. Voy a ir al otro lado. Esta es la hermosa mesa de todas las santas que hemos preparado para pedir justicia. para que ellas vengan. Prenderemos las velitas, hermanas. Para que ellas vengan. Para que las almas vengan. Para darnos fuerza para seguir luchando por justicia. Esta es la Virgen Dolorosa que llora por todas las asesinadas y que está todos los días aquí en la Virgen de los Deseos. Vamos a venir a este lado. Vilma Quispe Apasa. Presente. Cecilia Camila Brañez. Presente. Zenobia Rocha. Presente. Zenobia Mamani. Presente. Dayana Lorena. Felicente. Y hay nombres que desde el ángulo que estoy no se alcanzan a leer. Estamos transmitiendo desde la Virgen de los Deseos en el único altar que se hace en todo Bolivia para las jóvenes asesinadas. Adriana Tocco. Presente. Nancy Maida Pedraza. Presente. Maribel Cerón Colque. Presente. Jessica Román Cruz. Presente. Nayeli Villafuerte. Nayeli Villafuerte. Presente. Marta Quispe. Presente. Carla Bellot. Presente. Ahí está la mesa de las asesinadas. Por las violencias machistas. Por las violencias machistas. Queremos que la fuerza de estas almitas nos acompañe. Mujeres que fueron interrumpidas cuando querían estudiar, cuando querían trabajar, cuando querían separarse de un hombre violento, cuando querían reiniciar una linda vida. Hermana, tus palabras. María, esperemos que la fuerza de estas hermanas nos sigan alentando a la lucha para luchar contra estas violencias machistas y contra los feminicidios injustos en Bolivia y en todo el mundo. Tus palabras, hermana. Hermana María, estamos pidiendo justicia para todos estos asesinados que están ahí. Estamos pidiendo justicia para todas las compañeras que estamos aquí. Tus palabras, hermana. Pedimos justicia por todas las mujeres que, como dice, han sido interrumpidas en una vida, por delante, por vivir, que se haga justicia, que nada quede impune. Hermana, tus palabras. Primeramente agradecer a usted, hermana María. También estamos esperando a las hermanas que han sido víctimas. Hermana, tus palabras. Estamos esperando a las compañeras que han muerto en estos delitos de feminicidios, de violencias machistas, todas las esperamos con mucho cariño en este altar, que hemos preparado con mucho cariño. Tus palabras, hermana. Primeramente, hermana María. Nosotros siempre vamos a estar esperando, ¿no?, a las hermanas, ¿no? Esto quiere decir. Tus palabras. Que todos los hombres que han sido testigos para matar a todas estas mujeres, que esas mujeres que ahora ya están en el cielo, quiero que sean libres y felices allá arriba. Tus palabras. Hermana María, estamos aquí para recordar a todas estas mujeres, para pedir justicia por ellas, porque detrás de ellas también hay hijos que han quedado huérfanos, familias destruidas, mujeres que han cortado su vida, su ilusión, sus estudios, su trabajo. Muchas de ellas son muy jóvenes, que tenían toda una vida por delante. Estamos pidiendo aquí justicia para todos ellos. Tus palabras, hermana. Estamos aquí decidiendo a las almitas que han sido asesinadas. Probablemente les han quitado la vida. Es a las personas y las familias están vacías. Tienen ese vacío ahorita a la falta de sus familiares. Y también pedir que pare con la masacre hacia las mujeres. Las están matando cruelmente. Tus palabras, hermana. María, aquí estamos esperando a todas las almitas que han sido vilmente maltratadas. Al último les se han matado cruelmente. Estamos esperando a todas esas almitas de las hermanas que han sido feminicidas. Tus palabras. Tus palabras. Seguimos luchando con las compañeras para que algún día ya no tendremos que retar a la mesa para más. Tus palabras, sin simbosal. Que con esta mesa no están olvidadas. Que no están olvidadas. Tus palabras, hermana. Igual, María, con esta mesa queremos recibir a todas las hermanas. Tienen que hablar fuerte porque estoy sin micrófono, por favor. Todas las hermanas queremos recibir con esta mesa a todas las hermanas. Fuerte, hermana, por favor. Con esta mesa queremos recibir a todas las hermanas que han tenido este lamentable desenlace. Y queremos también ser un mensaje de fuerza y de unión entre todas las mujeres. Hablen fuerte, por favor. Tus palabras, hermana. Con esta mesa queremos recibir a todas las víctimas. Y les vamos a esperar a las almitas con fuerza. Unidas siempre. Con esta mesa queremos nosotras hacer un homenaje a las mujeres, a las que se les han quitado la vida injustamente. Se les ha privado de mostrarse como mujeres y de mostrarse como madres. Estamos aquí esperándolas, recibiéndolas con mucho cariño. Tus palabras, hermana. Querida María, este día las recibimos a todas nuestras hermanas, nuestras compañeras víctimas de feminicidio. Las recibimos con mucho cariño, mucha fortaleza, juntas en una alianza colectiva. Y vamos a reír, vamos a compartir, vamos a llorar también. Y que pasen un lindo día hasta mañana. Hermana, tus palabras. Nuestra mesa se llama Recibimos a las que no están porque fueron asesinadas. Este es un homenaje a aquellas mujeres que han dicho no a la violencia y por reclamar, por exigir, han sido asesinadas. Por eso las recibimos con todo el cariño de Mujeres Creando. ¿Quiénes han armado esta mesa? Hemos armado la mesa todas las compañeras que atendemos aquí en Mujeres en Busca de Justicia. Ellas han organizado, han hecho desde las flores, las masitas, han organizado con mucho cariño toda la semana esta linda mesa para demostrar que aunque nos matan, seguimos exigiendo justicia. Bueno, y vamos a ver los manjares que hay en esta mesa, como no, la coquita, los queques tan ricos porque son mujeres que estaban gozando de la vida. No son mujeres, las mujeres asesinadas, no son mujeres que estaban amargándose, sino que son mujeres que estaban en un plan de libertad, en un plan de reconstruir su vida, de hacer las cosas lindas que ellas querían. Vamos a atender en esta mesa, por favor. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Cómo vamos a atender? ¿Cómo vamos a recibir? ¿Quién se va a hacer cargo durante todo el día de hoy de esta mesa? ¿Quién me explica, por favor? Buenas, no sé si se ha entendido. Ya, por favor, estamos en vivo. Buenas, buen día o buenas tardes, compañeras. Vamos a recibir a nuestras compañeras, a las compañeras que han muerto por el delito de feminicidio. Estamos todas aquí, las compañeras de mujeres en busca de justicia, que han preparado este hermoso altar. Este hermoso altar representa, no la muerte, también representa la vida, porque es una semilla... Perdón, antes de... porque yo voy a cortar el live. ¿Cómo vamos a atender esta mesa? ¿Hasta qué hora? ¿Quiénes pueden venir? ¿Quiénes pueden venir a rezarse? ¿Quién me puede explicar eso? Por favor. Y luego pasan a la ceremonia. María, esta mesita va a estar hoy, toda la noche también, toda la tarde. Toda la población, personas, madres, hijas, familiares que quieran venir a rezar. A alguna compañera que les haya dejado por hechos de feminicidio o violencia, pueden venir aquí a rezar hasta mañana. Mañana se va a hacer el despacho de la mesa y bueno, vamos a estar aquí para recibir a todos los que quieran hacer presente al recibimiento de estas compañeras. ¿Alguna persona que quiera venir a sumar que tenga una víctima de feminicidio, que no esté acá en la mesa, que quiera sumar para sumar justicia, para sumar lucha por justicia? Por supuesto, María, la mesa está abierta. De hecho, hay campo todavía, pero como puedes ver, hay varias, varias compañeras, ¿no? Inclusive tenemos una carpetita de las que están ahí también, las que no han podido alcanzar, pero podemos habilitar una telita a este lado más y otra a este lado más. Claro que sí. Perfecto. Entonces, les esperamos para venir a rezar por las almas en busca de justicia, por las mujeres que han sido asesinadas por la violencia machista. En la Virgen de los Deseos, calle 20 de Octubre, número 2060, entre Espiazo y JJ Pérez. De hoy hasta mañana, y estamos iniciando nuestro rito de apertura de esta mesa de mujeres por justicia. Ahora sí, mil disculpas.